Hola, hola, soy Camila Canto y no se pierdan el gran podcast que vamos a tener aquí detrás de la corona porque está muy buenísimo. Hola chicos, ¿cómo están? Uy, no, no me la creo. Estoy aquí sentado en la sala de mi casa. Bueno, no es cierto, estoy en collab. Estoy súper agradecido porque no saben todo lo que hemos hecho y lo que he disfrutado con estas reinas, estas pláticas, estas anécdotas, chismes, que eso está buenísimo. Pero bueno, ahora tengo una invitada, no saben, yo la amé desde el primer día, o sea, no estoy mintiendo. Desde el primer día que yo la vi dije, wow, la amo a esta mujer. Es una niña que yo respeto muchísimo, que la quiero, la admiro. No saben la conexión que tenemos. Eso es bien importante, por lo menos yo siempre lo he dicho en todos mis lives, que es bien importante esa conexión que tienes con la reina o con cualquier persona, pero yo en particular con las reinas. No, no saben. Bueno, está con nosotros mis, no, no es mis, es más que una mis, es Mexicano Universal Puebla, es reina internacional, es Miss Orb International, Camila Canto. ¡Babó! ¡Babó! ¡Hola, bebé! ¡Hola, mi amor! Muchas gracias por invitarme a esta platiquita, estoy nerviosa porque tú me vas a venir con todo, o sea, tú te has vivido al éxito. Tranquila, mira, vamos a platicar súper a gusto. Me encanta. No, vamos a platicar cosas que no quieras platicar, o sea... Pero bueno, el chisme va a estar bueno. Pero a ver, Camila, cuéntanos, ¿quién es Camila? ¿Quién es Camila? ¿Dónde empiezas todo este rollo? Todo este rollo de concursos de belleza, pues mira, de inicio yo siempre les he contado a todos y no es sorpresa que a mí nunca me llamaron la atención los certámenes de belleza. Jamás. O sea, yo no, yo soy la típica reina que te va a venir y te va a contar ay, es que era mi sueño desde chiquita y veía el Miss Universo y... No. No. O sea, no. Pero hay muchas así, hay muchas. Muchísimas, muchísimas, pero ese no es mi caso. Ok. Yo empecé, pues obviamente en Puebla, conocí a Jorge Maceda, me escribió y justo en ese momento yo estaba por firmar un contrato con una agencia en Nueva York e irme a Nueva York a trabajar. Imagínate. Pero estás bien chiquita. Estaba bien chiquita, tenía 19 años. Y ahorita 20. Ay, 23. ¡23! Bueno, mis añitos tengo, ¿eh? Ya avanzados. ¿Y luego? Pero estaba muy bebé. Ajá. Y me escribe Jorge Maceda, que lo amo y lo adoro. Saluditos, Jorge. Saluditos, Macedis. Te amamos. Oh, yo te quiero proponer. Tengo el casting de Miss Universo en Puebla. Es el certamen que te lleva Miss Universo, no sé qué. Y me acuerdo que estaba con mi mamá en la camioneta y le digo, mamá, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? O sea, a ver, pues, ve a platicar con él, ve que te dice qué show y ya tomas decisiones. O sea, si decides entrar y no quedas, pues, te vas. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y si te quedas, pues, ya te quedaste y es una gran oportunidad. Bueno, sí, tienes razón. Ya fui la entrevista con Jorge, todo súper bien, me cayó increíble. Yo tenía un concepto de los concursos de belleza, la verdad, totalmente erróneo. Ok. Muy erróneo. ¿Qué pensabas? Pues, sí, sí, o sea, no, es que me da mucha paz. Ay, lo diles, vamos a tener confianza. Dilo. La verdad es que tenía como, en Puebla son, las sociedades muy piqui, yo tenía como esa mentalidad de, ay, los concursos de belleza son a quitos. Ok. Qué pena, qué oso que te vean concursando como reino, o sea, para un certamen. Feo, fuerte. Ok, sí, eso pasa mucho en el interior, ¿no? Sí, sí, cañón. Bueno, entonces ya platiqué con Jorge, esto el otro, decido participar en Puebla, ganamos. ¿Fue designación o fue concurso? Fue como un casting coronación. Ok. O sea, sí estuve con otras, creo que cinco niñas. Ajá. Y ya ahí se decidió todo. Una evaluación y todo este rollo, el proceso. Viste de baño, viste de noche, preguntas, preguntas en inglés que ahí, ahí tu comadre se quedó en blanco. ¿Los sabías inglés? No, claro que sabía inglés, pero en el momento, en la chorcha, el nervio tenía a Lupita Jones y a Sofía Aragón en ese momento enfrente calificándome. No, bueno. En blanco me quedé. Y bueno, de ahí la gente no me bajó de tonta, de pinche chamaca. La gente es muy cruel, muy cruel y más, siento que los concursos de belleza tiran demasiado hate, que es lo que yo no llego a entender, porque aman los concursos de belleza, pero odian a las reinas de belleza, pero las aman, pero te ataco y te critico, te destruyo, entonces no entiendo ese tema. ¿Cómo viviste tú ese proceso entonces de bullying? Durísimo, durísimo, durísimo. Te juro que yo me sentí de mi generación de las reinas más odiadas, o sea, de verdad. Me acuerdo que el día que gané, aparte todo estuvo en contra mía, o sea, desde las fotos de la coronación, parecía una gran señora, me veía terrible. No, 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 o sea. Uy, tengo la anécdota de una foto tuya. Uy, 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 entonces, ah, y estaba ahí Regina Peredo y su mamá cuando salimos ya de la coronación y todo. Y me dice la mamá, Camila y Regina, no te metas a redes. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? No te metas a redes porque la gente nunca va a estar contenta y te puedes encontrar con comentarios muy fuertes. ¿Y si eran muy fuertes los comentarios? Pues, o sea, sí algo. No me bajaban de esta niñita, pendejita de 19 años ni estudios tiene. La reina del Photoshop, porque te digo que tuve, tuve todo en mi contra ese día y de verdad me veo muy mal en las fotos de mi coronación. No va a poder llevar el Photoshop al nacional, no sé qué, estás bien fea, termina de estudiar, ¿qué haces aquí? No, o sea, durísimo. Y a ver, una niña de 19 años. Exacto. ¿Cómo lo sobrellevaste? Yo me costó, o sea, yo hubo un momento en el que le dije a mis papás, por salud mental, yo esto ya no, o sea, qué, qué. No, tranquila, no sé qué. La verdad es que la Organización de Mexicano Universal Puebla me apoyó muchísimo en todo, en todo lo que lleva a mi preparación y una de las cosas que llevaba era desarrollo personal, como este coaching. Ok. Y eso me ayudó muchísimo a entender muchas cosas que, pues, no están en mis manos. Claro. Plan haters, porque la verdad es que sí tuve bastantes haters y ya se puede estar a la mano cuando te estás recordando, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces sí fue un proceso un poco complicado, sí tuve mis altas y mis bajas, sí hubo un momento en el que, hablando con mi coach de desarrollo pasado, dije, la mente es que no usaba esto y para esto no me sirve, no me ayuda, me está dando para abajo, yo te voy a entregar mi cortita y entonces sí. ¡Qué fuerte! ¿Y tu familia te apoyó? Mi familia me apoyó siempre, la verdad es que mi familia siempre ha sido un pila muy grande para mí, mis papás, mis hermanos, sobre todo. Y ahí estuvieron y vamos y venga y tú puedes y creyeron en mí y bueno, ya, o sea, con el paso del tiempo agarramos fuerza y entendimos que... Ah, sí, respiraste y dijiste, vamos adelante. Exacto, pues no somos monedita de oro para gustarle a todo mundo, es complicado, pero hay que aprender también a sobrellevar eso. Decides ser al final una figura pública, pequeña, mediana, grande. Te vas a llevar comentarios desagradables. Digo, qué bonita esa anécdota contigo y ese proceso que viviste porque muchas niñas a lo mejor no corren con, no sé, con la familia, con el apoyo o a lo mejor se lo quieren guardar ellas nada más. Entonces viven ese proceso solitas y al final muchas han renunciado o muchas se quedan en el camino y bla, bla, bla. O sea, entonces qué padre que tú hayas pasado esto, pero cómo lo viviste después en Mexicano Universal porque ya te volviste reina de Puebla y luego te fuiste al nacional a competir con 32 niñas más. Uf. Ay, sí estuvo bueno porque yo estuve en la concentración. Estuviste en la concentración. En la concentración. En la concentración. Increíble. Muy buena la concentración. Fue durísimo. Muy buena. Increíble. Fue durísimo. O sea, creo que fueron tres semanas, ¿no? Fueron tres semanas encerrados porque literalmente estábamos encerrados en el hotel, estábamos en pandemia. En pandemia. Entonces estaba prohibido que las niñas salieran, pero bueno, las niñas, me acuerdo, tú eras de las niñas que pedían servicio en paquetería para poder comer en la habitación. Claro que sí era. Ay, no, es que eso estuvo buenísimo, les cancelaron y no, no, no. Pero a mí nunca me cacharon, fíjate. Ay, mira, Lupita, mira. Reina Madre, lo siento. Ay, no. Fue increíble. A ver, creo que mi generación, porque yo también iba con una idea al nacional de... ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser? Tercera Guerra Mundial, o sea... Claro. 31 viejas encerradas tres semanas. ¿Qué va a ser esto? Sí. Yo fui un tiempo de mi vida a colegio de puras mujeres y era re complicado. Entonces como que dije competencia. 31 niñas. Rivalidad. Rivalidad totalmente. O sea, personalidades distintas. Todo. Entonces yo sí iba como nerviosita. ¿Qué va a pasar? Aparte yo era la más chiquita de la generación. Yo era la bebé de la generación. Sí, eras muy tierna. Muy tierna. Ah, tampoco. Pero era la bebé de la generación. No, sí era la bebé, sí. Sí, sí. Igualmente. Entonces yo estaba como nerviosa, miedosa y todo igual me dejaron con la boca cañada porque siento que mi generación es una generación muy unida. Ajá. Somos muy, 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 muy unidas. O sea, nos llevamos. Siguen en contacto. Nos seguimos en contacto. A ver, no todas, pero tú sabes el grupito grande que estamos acá en Ciudad de México. Nos vemos, salimos. Se hizo una relación muy padre. Yo te puedo decir que saqué hermanas de... Literal. Hermanas. Yo he escuchado muchísimo esa frase de las reinas que dicen, es que es una hermandad. Hicimos amistad. Créanme, sí lo han hecho. Claro. Yo he visto muchas reinas que siguen de amistad de años. Cañón. Entonces, qué padre que hayas vivido esa experiencia. Pero a ver, cuéntanos también cómo lo viviste tú en el sentido de estar encerrada con una roomie. Te vas a ir con tu roomie. ¿Quién era tu roomie? Increíble. Ángeles. Ah, claro. Saludos a la vez. Sí, muy tramoyera. Muy tramoyera. Muy tramoyera, mi ángeles. Lo, 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 lo. Era máximo. ¿Y qué? ¿Con quién te llevaste mal? Dilo. Estamos de confianza. Ya pasó. Fíjate que así que te diga llevarme mal, ¿no? ¿Con quién no tuviste conexión? No tuve conexión. ¿A quién odiaste? Nada. ¿Quién te empujó? No tuve conexión con Zacatecas. Zacatecas. No me acuerdo de su nombre, la verdad. Grecia. No se llamaba Grecia. ¿Era Grecia? No me acuerdo. Lu se acuerda de todas. Lu, ¿cómo se llamaba Zacatecas? Grecia. 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 Sí, pero con todos, ¿eh? Sí, como que estaba como, ella como que se excluía sola, ¿no? O sea, como que se alejaba mucho. Fíjate que, ¿sabes a quién no soportaba? Y lo puedo decir tranquilamente porque hoy día es mi mejor amiga y mi roomie. No la soportaba a Ivana Díaz Campeche. Sí, ¿verdad? Ay, no, Ivana, yo sufrí con ella la concentración. ¿Sufriste? Sí, porque es demasiado muy despistada. Ay, no. No, como muy distraída. Ivana, le damos una instrucción y de repente, Ivana, o sea, vente. Sí. ¿Verdad? No, es que no sé, porque yo no la traté tanto, pero yo le digo siempre, güey, yo no te toleraba, o sea, me caías regorda. Se me hacía mamoncita con la carita que te veo que... Y hoy en día, hoy en día, ahora que llegué a Ciudad de México hace dos años, la conocí, tuvimos la oportunidad de vivir juntas en la casa de modelos y hoy es mi hermana. Bueno, vivimos juntas, es lo que te digo, o sea, increíble. Entonces, pero yo creo que así, ah, terrible, me llevé con nadie, o sea. Ay, pues qué bueno. Sí, yo era muy tranquilita. Pues creo que esa generación era como muy tranquila, nada más había, yo nada más miraba que había como grupitos. Sí. Ya sabes, la máxima, la maximita, la casi rubia y bla, en el grupo. ¿Tú en cuál estabas? Yo no estaba en ninguno. Estaba en todos. Ah, excluida. Nadie me quería. No, pero mira, eras de mi consentida. ¿Qué es lo que te daba? Me dabas papitas, me dabas chocolates. Ay, yo daba chocolate. No, es que saben que tenían días así de trabajo muchísimo, pesadísimos. Sí. Entonces, se les bajaba un poquito el azúcar, entonces yo les daba como un chocolatito y así. Sí, nos consentían mucho. Algunas, eh. A mis consentidas. A sus consentidas. Llegábamos al cuarto y Tani, Tani, ¿qué tiene? Parecía como tiendita, ¿no? Sí, 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 increíble. Pero era lo divertido. Oye, bueno, viviste Mexicana Universal. Pasaste, ¿qué top? Es que ahí quiero hablar algo, una anécdota padre de lo que vivimos en el backstage. Uy, me encanta. ¿Te acuerdas? Sí. Pasé al, bueno, quedé en, pasé al top 10 y quedé en tercer lugar. Ay. Ay, yo llegué lejos, compad. No, no, sí, no todas, ¿eh? No todas, ¿eh? No todas. No cualquiera. No cualquiera. Oye, pero bueno, ¿te acuerdas en backstage? ¿Qué te dije? ¿Qué me dijiste? Tú dímelo. Bueno, de repente veo a Camila, porque pues obviamente las estábamos cambiando para la etapa de traje de baño, que nada más era el top 15, creo. Top 15. En el traje de baño. Entonces, Camila sale de repente con un pelo. No, 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 no. No, bebé, fue para vestido de noche. Ah, bueno, pues peor, para el vestido de noche. Peor. No, parecía velardo, una cosa que le habían hecho. No, 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 no. Y yo, Camila, que te queden ese pelo, pero ¿qué hago, bebé? O sea, ya me lo hicieron. No, no, ¿te habían hecho un pelo? Me hicieron, me hicieron como se diría la gatada, siento. No sé qué pasó ahí. La pasé muy mal, la pasé muy mal, porque yo me sentía súper insegura en ese momento. Yo decía, parezco, bueno, no me bajaban de la bruja del 71 en comentarios. Imagínate, y decía, sí, es que sí, me veo terrible. No, es que yo de verdad, se los juro, yo la vi en vivo y entonces yo quería quitarle ese pelo. ¿Nad más te lo bajaron o qué te hicieron? No, a ver. Es que no me acuerdo qué le hicieron, pero bueno. No voy a decir nombres, porque tampoco se trata de eso, pero esta persona que me peinó, todos sabemos, lo queremos mucho. Y lo quiero, pero me hizo la... Me hubieras pegado así una cachetada después de que, ¿por qué me hiciste esto? Te lo juro, te lo juro. Yo llevaba, me da mucha risa, porque en un live que tuvieron ustedes dos, se aventó un terrible comentario que dije, hijo, yo pensé que me quería. ¿Te acuerdas? A ver, no, a ver, suéltalo, no me acuerdo. Cuando estaban haciendo un live juntos y empezaron a decir, a Camila Canto le hicieron la... la gatada de lo del peinado, fuiste tú, tal, no sé qué, no sé qué. Y él así, ¿quién es Camila Canto? ¡Ah! Y tú le dijiste, Camila Canto, la de Puebla, la de Querétaro, no sé qué. ¡Ah! Eso ni siquiera era su pelo. Se ponía pelucas y yo... ¿Qué? En tu corazóncito. No eran pelucas. O sea, a ver, yo sí llevaba extensiones y yo siempre lo dije... Pero era tu pelo, yo me acuerdo. No, debe, no era mi pelo. Ay, es que sí. Yo tenía el pelo como por aquí y sí traía extensiones, o sea, pero de las de Quitapón. Y fuiste bien atacada, me acuerdo, en redes sociales por eso, ¿no? Súper atacada también. Por el pelo. Sí, cañón. A mí me atacaron por todo. O sea, yo respiraba y era, ah, Puebla, respiro, que se muera, casi, casi, te lo juro. Impresionante. Pero sí, yo sufrí tanto porque cuando la vean en el escenario y dije, güey, que se quiten el peinado ese. Sale en el escenario y dije, no. O sea, en draga. No, no, me veía fatal, todo el mundo me lo dijo. El tema es lo que te iba a decir. Yo traía, yo tenía la coleta ya armada para ponérmela literal y todo cool. Y traía dos, dos como cortinas. Ok. Pa, te lo suelto. No me quita la cortina que me pusieron y me la pone como coleta. Por eso se miraba súper grandote todo. Por eso. Y yo le decía, ponme mi coleta que está al Asia. Me veo divina con coleta porque me veo divina, está al Asia. Y no traigo eso. No, así te quedas. No me siento cómoda. Así te quedas. Pero mira, ese es un dato bien importante. Te voy a decir que mucha gente cree que efectivamente a lo mejor la última noche es como lo que define a la ganadora. Pero también deben de entender que es desde el día uno toda una evaluación. Entonces el peinado ni el vestido te define. Sí, obviamente te sientes mucho más segura tú como reina de salir espectacular y decir, es que esto me queda. Pero no te define, y el claro ejemplo es que quedaste en tercer lugar, y no te define ese peinado ni el vestido. Como muchos dicen, es que perdió por el vestido, perdió por el peinado. Pues no, señores, no perdió por eso. Hay una evaluación previa. Pero bueno, la gente no sabe eso. Sí, me sorprende como la gente piensa que en un lapso de dos horas, que es la final a lo mejor, ahí se va a definir todo. Entonces, ¿para qué es la concentración? ¿Para qué es una entrevista con jurados? ¿Para qué son muchas cosas? No, no, no. No, y aparte esa noche fueron horas y horas y horas de grabación en la madrugada. Horas. O sea, el traje de baño fue a las 4 de la mañana. Empezamos a las, creo que a las 8 de la noche a grabar, ¿no? Y terminamos 8 o 9 de la mañana el día siguiente. Exactamente, la gente no sabe eso, pero el Open lo hicieron como 30 veces y lo pasaron cuando ya estaban cansadas. En fin, mil cosas, pero bueno. Ya viviste en Mexicano Universal, subiste en tercer lugar y todo este rollo. El mudarte a la gran ciudad de México y empezar a trabajar como modelo. ¿Qué tal? Increíble. Me costó mucho trabajo lograr que mi familia lo aceptara, ahí sí, sobre todo mi papá. Yo me vine aquí por José, que José fue el que me encontró, por así decirlo, y me dijo, vente conmigo. Desde noviembre del concurso, o sea, imagínate, diciembre, mayo, junio, julio. Yo llegué en julio del 2021 acá. Ok. Ocho meses para que mi papá dijera, ocas. O sea, mi papá era de, papi, necesito Ciudad de México, me tengo que ir. Aquí en Puebla no voy a hacer nada y real es algo que me quiero dedicar. Claro. No, no, espérame, vamos viendo. Papi, no, 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 como que no me quería soltar, hasta que un día literalmente llegué y le dije. Te lanzaste. Papá, no te estoy preguntando, te estoy avisando. Así. Me voy la siguiente semana a Ciudad de México. Ok. Y voy, o sea, ya, ya. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí, ya? Ya arreglé todo. Ya tienes dónde llegar, ya tengo dónde llegar, ya arreglé todo. Yo me voy a vivir la siguiente semana a Ciudad de México. ¡Qué fuerte! O sea, lo único que puedo decirme fue, ok, pues vas, vas, mi reina. Llegué, llegué a vivir a la casa de modelos, de vogamodels. Que asustan, por cierto. Asustan, jalan los pies. Tengo unas anécdotas en esa casa terribles. ¿Son los falsas o son los modelos que hacen? Pues las dos, las dos. Ay, nada, porque tú te quedaste con un venezolano, eh. Uy, que ya no está, por cierto. Ay, saludos, Alex. Oigan, nos acaban de llegar de Isabela Café. ¡Qué rico! Aquí viene Lu, que va. ¡Mis argentinas! ¡Me encanta! ¡Qué rico! Mira lo que nos mandaron. Gracias, Lupita Lorza. Gracias. Sí, a ver. Para que, es de dieta todo. Ah, mira. Oigan, este, ¿qué más te iba a decir? Luego ya te mudaste a la Ciudad de México. Llegué a la Ciudad de México, increíble, hermoso. Me ayudó mucho que estaban Andrea, Natalia y Ivana en la casa de modelos ya viviendo. Entonces, como que no llegué a estar sola, ¿sabes? Ok. Ya tenía ahí, por lo menos Andrea, yo la amaba y la adorada. Con Nati, con Ivana no había convivido mucho en el, en el nacional, pero basarte day one, yo la amé. Ok. Entonces, ya sentía como, como esa tranquilidad de que no estaba sola, de que tenía ahí tres niñas que conocía y que todo muy cool. Sí, no llegaste así como que, que hay. Sí, sí, fuertísimo. ¿Te comió la Ciudad? Me comió la Ciudad. Es que te miraba de fiesta en fiesta. Ah. Poquito, poquito, poquito. Pero es lo divertido también para conocer y salir. Sí, fue un cambio divino y fuerte. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho adaptarse a los cambios. Ok. Y sí, fue un proceso complicado, sí entré en depresiones, sí quise tirar la toalla 50 veces, porque también el mundo del modelaje no es nada fácil, o sea. Te cortaste el cabello, o sea, hiciste un cambio drástico, cambiaste color de cabello también, todo. Todo, todo. Y, y el vivir de modelo, ya decidir vivir de ese trabajo, te digo, no es algo fácil, o sea, a mí me encanta porque la gente me dice, ay, qué bien te va, y tú el tiempo estás grabando y no sé, has de ganar cañón. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso, sabes? Es durísimo, o sea, yo me las he visto negras fuerte aquí en Ciudad de México, en los dos años que llevo, la verdad no han sido tantas las veces, pero negras, negras de decirle a mi familia, no tengo un peso, me tengo que regresar a Puebla ya, a ahorrar, a hacer otra vez colchón y regresarme a Ciudad de México como dos, tres veces, fuerte. Gracias a Dios y a la vida y al universo he logrado salir y todo se acomoda siempre, pero... Sí, son como pequeños, este, como se, retitos que se pone, que pone la vida, sí, obviamente todo el mundo hemos pasado por algo así. Claro. Pero es padre cuando dices, wey, sí puedo hacerlo. Es increíble. Y quedo aquí y ya te compras tus cosas y ya haces esto, bla, 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 entonces la recompensa es, bueno, creo que muy padre, ¿no? Hermosa, la recompensa es hermosa. Y vienen Miss Orp, te nombran Miss Orp México, te vas a competir a Costa Rica y a ver, cuéntanos eso. Ay, Diosito, te voy a decir algo, yo desde que acabó el Nacional de Mexicana yo me quedé con esa espinita de ¿qué me faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué no hice bien? ¿En qué la regué? Porque estuve cerca de, no te digo que del Miss Universo, pero estuve cerca de poder ganarme una corona. O sea, un tercer lugar también es un gran logro, ¿no? Importante, claro. Importante, pero aparte yo soy competitiva y conmigo misma más. ¿Qué me faltó? 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 Para mí, yo te lo juro que lo decreté, te lo juro, impresionante. Hay que decretar en la vida. Impresionante. Ya me marca Lupita, me dan la noticia, pero por supuesto que sí, o sea, claro que yes, nos vamos. Y hablando con José Esquiñones en una de sus clases de pasarela, que amo sus clases de pasarela porque te ayuda a dipear y todo. Yo me di cuenta que, o sea, eso que me faltó para lograr algo en Mexicano Universal fue el ser yo misma. Claro. Porque creo que muchas veces en los concursos de belleza nos montamos un gran personaje. La mayoría. Es lo peor que puedes hacer, o sea, ser uno mismo, ser yo en esencia, por lo menos en Costa Rica, en mi surf, fue mi boleto para ganar, literalmente. Fuiste tú. Fui yo, al 100%. Lo disfrutaste. Es que siempre le digo a las niñas eso, sean ustedes mismas, disfruten, no se crean un personaje, porque al final su misma personalidad va a salir a flote. Entonces, pues, no tiene caso que se crean un personaje de villano o la más buena, o sea, no, no funciona. No funciona. No funciona. Literal no funciona. Y aquí el claro ejemplo. Sí, sí, tal cual. O sea, yo estaba como muy, muy en la idea de que no tengo que ser perfecta, no poseer esto, no poseer lo otro. ¿Por? O sea, antes de ser reina de belleza también somos humanos. Claro. Entonces, ya con el tiempo, con los años, yo te digo como si tuviera 30, güey. Pero sí, con el tiempo y con las experiencias, sí, y con el crecimiento fue como, no, tengo que ser yo en esencia y con eso me gano al mundo entero, porque soy una persona increíble y no tengo que cambiar por agradar o por ganar o lo que sea. Entonces, esa fue literalmente mi estrategia, por así decirlo, para el internacional. Fue una experiencia increíble. ¿Te llevaste bien con todas? ¿Te amaron? Yo no hice amigas, bebé. No, era internacional. A mí no me querían. No me querían. Era envidia. ¿No? Bueno, me robaron. ¿O qué? ¿Cómo lo viste? Me robaron. Puta, yo te tengo que robar muchas cosas. A ver, a ver, cuéntalo, suéltalo. No me querían, claramente no me querían. Me llevé bien con niñas muy específicas, pero tampoco hermanas, como las hice en Mexicana. Es una comparación muy grande que yo hago. Pero también porque yo iba enfocada a algo. O sea, yo ya no iba con ganas de la chorcha, el jajajiji. No, o sea, yo iba a Focus a mi meta. O sea, ya tengo esta gran oportunidad, ya me dio esta experiencia, oportunidad y todo, Lupita, y la organización de Mexicana, voy con todo. Entonces, iba a Focus a eso. Y la verdad es que yo no socializaba mucho. O sea, yo estaba en mi rollo, concentrada, así, era de hola, buenos días, educada, como siempre. Lo normal, pero no te digo de que hice hermanas, no, para nada. Y la verdad es que era una contrincante fuerte. O sea, se sabía que... Ibas con preparación, ibas con todo, el modelaje, y ahí estabas fogueada. O sea, eso es bien importante, niñas, bien importante. Sí. Entonces, ¿quién te hizo la vida imposible? No, no te puedo decir que me hayan hecho la vida imposible, porque la verdad es que nunca me dejé. Pero ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Pues eran groseritas, que la carita, que la nefasteada, que buenos días, que me volteaban. O sea, fuerte. ¿Te escondieron algo? ¿Te escondieron o no? Me robaron. Ah, te robaron. Me robaron. Yo quería... Yo quería irse la palabra, no te escondieron, pero bueno, tú... Me robaron. El día de la final, ya que gané coronada, porque nosotras nos arreglamos. Entonces, yo tenía mi gran kit de make-up en backstage. Y ya llego a hacer mi maleta, empacar mis cosas, no sé qué. ¿Dónde quedó mi maquillaje? Pues a la caja toda. Todo. Todo, Toni. Para que vean que sí pasan cosas en los concursos de beijes. Sí, pasan. Durísimo, durísimo, durísimo. Y yo así, me subo al camión y yo... ¿Qué te importó? ¿Ya ganaste? Y les digo a las niñas, oigan, una bolsa así de maquillaje, traigo todas mis cosas, neta, no inventen. O sea, ¿no te pelaban? No soportaron. Literal, no soportaron. No soportaron. Bueno, cuando yo terminé, agarré las manos con Nicaragua, que Nicaragua era mi rumi, que ella, divina reina en todas las razones de la palabra. Se le da el colmo que no le hablaras a tu rumi. Sí, no, no, tampoco. Me la llevé muy bien con ella, súper linda. Este, estábamos agarradas de las manos y pues todas las niñas estaban detrás de cámaras y todas gritando, Nicaragua, Nicaragua. ¡Qué feas! Yo no me acuerdo de eso, yo estaba... Esperando que llegara en México. Es impresionante cómo se te apaga el mundo entero cuando estás agarrada de las manos, pero mi mamá sí me lo contó y todas, y todas pinches viejas y estaban, Nicaragua. Tu mamá sacándolo mexicano ahí. Sí, sí, mi mamá, ¡México, México! Dice mi mamá, qué horrible. Yo ni escuché, pero no, yo no fui querida en esa concentración. Pero mira, ganaste. Claro. Tuviste la experiencia, que eso es bien importante y todo este show. Y pues nada, trajiste la corona en México, eso es lo más importante. Que creciste tú, obviamente, como reina de belleza. Y ahorita, ¿qué piensas? Haces sigues en el modelaje, ¿qué más hay para Camila? Sí, bueno, el modelaje me encanta. Desde que llegué a Ciudad de México descubrí todo el mundo actoral y estoy enamorada. Para mí es un arte increíble, entonces también ya estoy preparándome para eso. Para que me vean ahí en Netflix. ¡Ay! Esas grandes plataformas digitales, espérenlo. Espérenlo, porque ahí vamos a estar. Uy, fírmame antes, porque al rato que estás famosa no vas a querer ni hablar. Ay, bebé, claro que no, yo te amo. No, fíjate que pasa eso, de repente hay reinas que se les olvida quienes les han apoyado y se vuelven muy top, muy famosas o muy este, y ya no son como muy agradecidas. No todas, pero hay una que otra que hay. Qué feo, porque creo que lo más bonito es saber y apreciar y valorar pues toda la gente que estuvo en ese camino de crecimiento. Oye, Cami, ya para terminar contigo, porque me la pasé increíble hablando y contando anécdotas y todo lo que hiciste, ¿qué les aconsejas a las niñas que te admiran? Porque al final de todo esto, pues siempre va a haber gente que nos va a estar queriendo meter el pie o un poquito de hate o algo por el estilo. Pero bueno, ya hemos aprendido que lo hacemos a un lado y ya no nos interesa. Pero, y aparte es rico, ¿no? ¿No te pasa que? Sí, ahora ya lo disfruto. Ay, que existen los hate. Sí, sí, sí. Pero esas niñas que te admiran, que de alguna manera te ven como inspiración y dicen, mira, ella concursó, fue a una internacional, ganó, está de modelo, está cumpliendo sus sueños. ¿Qué les dirías a esas niñas adolescentes que te están viendo y te están escuchando? Bueno, yo les diría que crean en ellas mismas. Creo que eso es lo más importante, que se sean fieles en cuanto a lo que quieren. Creo que es el regalo más bonito que podemos darnos como personas, sernos fieles a nuestros sueños, a nuestros ideales, a todo. Decirles que realmente todo es posible, porque sí, muchas veces nos pueden ver como personas inalcanzables. No lo somos. Yo estuve en su lugar. Muchas, todas las reinas que han sido reinas hemos estado en su lugar. Y todo es posible a base de esfuerzo, amor, dedicación. Y bueno, o sea, nunca se rindan, luchen por sus sueños, vivan la vida al máximo, porque de verdad que vida solo hay una. Oportunidades no se presentan dos veces en la vida y confíen en ustedes. Creo que eso es lo más importante, confiar en uno mismo. Claro. Y siempre, 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 que eso siempre lo digo, sean ustedes. Que es otra de las cosas más importantes. Totalmente. Cuando seas tú en esencia, vas a ver que eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Comerte el mundo entero si así lo quieres. Bravo, qué bonito mensaje. Le vamos a dar el premio de la corona. Oye, Cami, pues quiero agradecerte por haber venido, por estar conmigo, por confiar, por estar contando tus cosas personales y todo este rollo. Me la pasé muy a gusto. De verdad, te agradezco. Bebé, gracias a ti por todo, por tomarme en cuenta. Siempre sabes que te amo. Yo también te amo. Eres una persona que justamente estuvo durante todo mi camino, todo mi proceso y lo valoro muchísimo y te voy a querer y amar siempre. Yo también. Muchas gracias. Gracias, chicos. Los vemos en la próxima. Gracias por todo. Bye. ¿Ya? ¡Eh! ¡Bravo! Sí, fueron los 30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!